Ok, uno por uno para escucharlos a todos. Ok, uno de los propósitos era conocer más a Jesús a través del estudio de este curso, pero ¿cuál era otro de los propósitos? Crear en nosotros un mayor amor por el Antiguo Testamento. Ok, eso está muy bien. Amor por el Antiguo Testamento, ver la línea de redención y el tercer propósito del curso era devoción, conocer más a Dios. No es simplemente alimentar curiosidades de nadie. Yo creo que vivimos días donde el cristianismo se ha centrado únicamente en alimentar curiosidades, en tratar de responder curiosidades. Y no vamos a lograr eso aquí. Queremos ser, a través de la lectura de la Biblia o del estudio de la Biblia en nuestra iglesia, tenemos que tener un propósito y es conocer a Dios. Y obviamente que ese conocimiento traiga un impacto a la vida de cada uno de los que estamos acá. Amén. Algunas de las cosas que decíamos, a modo de resumen, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en primer lugar hablamos de la obra de la creación divina. Eso es algo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Otra de las cosas que decíamos que encontramos en el Antiguo Testamento era la rebelión humana contra Dios. Si nosotros queremos estudiar o conocer acerca del pecado del hombre, yo creo que el lugar más apropiado para estudiarlo es el Antiguo Testamento. Es Génesis capítulo 3. Si nosotros queremos, recuerdan que Génesis habla de principios, de orígenes, el origen de la creación, del pecado, de la promesa de Dios, todo. Allí, Génesis es donde todo comienza. Es allí donde todo comienza. Quiere decir que para yo poder entender muchas de las verdades que están en la Biblia, es necesario ir al Antiguo Testamento. Ahí encontramos también las consecuencias del pecado, y ahí pudiéramos entender mucho qué es lo que sucede con las relaciones interpersonales, sobre la esclavitud del pecado, sobre lo que ha sufrido la creación debido al pecado. Todo eso lo podemos entender a través del Antiguo Testamento, específicamente en Génesis. Ahí podemos ver la elección que Dios hizo a su pueblo, la revelación de la ley, la historia de su pueblo, y la obra de Dios entre muchas naciones. Porque nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento vemos a muchas naciones. Y lo que se está tratando de mostrar a esas naciones es la obra de Dios, a esas naciones. Y todo esto, lo que encontramos de Génesis a Malaquías, no es más, hermanos, que un preparatorio para la venida de Cristo. No es otra cosa. Es un preparatorio para la venida de Cristo. De hecho, toda la vida de Cristo se desenvuelve en un contexto en el que las leyes e historias del Antiguo Testamento son continuamente referidas en el Nuevo Testamento. Quiere decir que para nosotros entender el Nuevo Testamento, su plenitud, es necesario que podamos también entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra la manera en la que Dios se reveló a su pueblo, por ejemplo. Esa es otra de las cosas que nosotros encontramos allí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios se le revela a su pueblo? Para yo entender eso, necesito leer el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento, como decía mi hermana Aida, tiene una línea directa que nos conduce a Cristo. Nos presenta el panorama redentor. O sea, que nosotros lo que vamos a ver de Génesis, en el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, es una línea directa que nos conduce a Jesucristo. El Antiguo Testamento nos recuerda a su vez que el hombre no puede detener el plan de Dios. Yo también les decía que si hay algo que vamos a ver en todas las historias, de hecho, ya lo vimos un poco en los primeros 11 capítulos, cómo el hombre, aún en su pecado, pretende detener el plan de Dios. En los días de Noé, la Torre de Babel, lo que pasa con Caín y Abel. Pero a pesar de eso, nada detiene el plan de Dios. El plan de Dios se lleva a cabo sin ninguna interrupción. Cristo viene a la tierra en el momento decretado. Cristo muere en el momento decretado. Se levanta entre los muertos en el tiempo determinado. Y vendrá en el tiempo determinado. ¿Y qué es lo que va a ser para nosotros en entender que tenemos un Dios al cual nadie puede frustrar sus planes? Entonces, hermano, qué consuelo es poder descansar en un Dios así. En un Dios del que nada puede frustrar sus planes. Nosotros muchas veces, yo particularmente por cinco años practiqué la brubería y una de las cosas que sucedía era cuando alguno de esos dioses con D minúscula te prometía algo y no se daba o no preguntaba, pero ¿por qué no se dio? Y nos decían, por culpa tuya. No se te mandó a hacer esto, no lo hiciste. Bueno, por culpa tuya no se dio. Pero en el caso de nuestro Dios, ni tú ni yo podemos frustrar sus planes. Lo va a llevar a cabo. Y qué consoladores confiar en un Dios así. Hermano, el Señor, por ejemplo, nos prometió que nos iba a dar sustento y abrigo. Y este Dios siempre nos ha demostrado que nada frustra sus planes. Bueno, hablando específicamente del plan Redentor, pero hablando de sus promesas en general, hermanos, eso debe ser un refugio para nosotros. Cuando nosotros ponemos en duda estas verdades, estamos dudando que Dios es veraz. Y olvidando que el mentiroso es el hombre, no Dios. Nuestro Dios es veraz. O sea, Dios veraz, todo hombre, mentiroso. Entonces, la pregunta a la que llegamos para continuar con nuestra clase hoy es ¿Cómo Dios va a cumplir la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15? Por ahí ya respondieron. Con Abraham. Y así llegamos a Génesis capítulo 12. Y nos vamos a dar cuenta que nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Ahora llegamos a los capítulos 12 al 50, que es lo que pretendo hacer hoy. Y vemos en Abraham como la familia de su simiente, o de la familia de la simiente de Abraham, vendría todo. Eso es importante. Ese es el desarrollo del 12 al 50. No estamos yendo versículo por versículo. Estamos desarrollando las ideas centrales de esos capítulos para que cuando tú leas tu Biblia en Génesis, puedas encontrarte con esa verdad. Un hermano me decía, mira, no había visto muchas de esas verdades en Génesis. Llegué a la casa, leí los primeros seis capítulos y me encontré con tantas verdades. Y ese es el propósito. Un mayor amor por el Antiguo Testamento, por Dios, por Cristo. Nosotros vamos a ver en Génesis, del 12 al 50, qué es el pacto y cómo se desarrolla en este libro. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Qué es el pacto y cómo se desarrolla en este libro. Para los que no lo saben, todo pacto envuelve una promesa de parte de Dios, pero no toda promesa es un pacto. ¿Escucharon eso? Todo pacto envuelve una promesa de parte de Dios, pero no toda promesa es un pacto. Para que una promesa se convierta en un pacto, Dios tiene que jurar encima de la promesa. Así se convierte en un pacto. Dios jura por sí mismo, como va a pasar con Abraham, que él va a cumplir lo que promete. Dios mismo se convierte en la garantía del pacto. Así es. Y eso es hermoso. Porque Dios podrá fallar. No. Y eso le da una veracidad, un toque hermoso al pacto. Creo que tengo mucho volumen. O escucho un bing. Si me ayudan un poquitico allí, mis hermanos. Mientras nosotros seguimos acá en la clase. Dios había prometido bendecir a todas las naciones, ¿cierto? Eso lo había prometido Dios. Lo prometió en el pacto con Noé. Pero en Génesis 11, todas las naciones se dividen y se esparcen por toda la tierra. Ahora un poquitico más arriba. Entonces, ¿cómo ahora va a bendecir Dios a todas las naciones? Si vemos lo que sucedió en la torre de Babel. ¿Cómo podrá Dios ser conocido en una población humana dividida y que está dispersa? Acuérdense que Dios los dividió. Los dispersó. Bueno, el llamamiento de Dios a Abraham responde a esa pregunta. Lo responde. Hay algo que vamos a ver en la historia de Abraham. Específicamente, pero lo vamos a ver también con Isaac. Y es que Dios quiere que Abraham e Isaac aprendan que la promesa del Evangelio se va a cumplir. Se va a llevar a cabo, no por medio de sus manos, sino por su obra. ¿Escucharon eso? Abraham e Isaac les va a tocar aprender cómo esa promesa del Evangelio dada en Génesis capítulo 3.15 se va a cumplir, pero no por ellos. No por las estrategias que ellos hagan, no por los medios, no por voluntad humana. No. No por árbiles humanos, sino por la obra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué abarcan estos 38 capítulos del Génesis? Es una buena pregunta. Bueno, lo que hacen los siguientes 38 capítulos del Génesis es que ellos nos dan un vistazo a la vida de las familias de tres personajes. ¿Quién cree que son? ¿Cómo se les conoce a estos tres hombres? Los patriarcas. Así es, los patriarcas son Abraham, su hijo Isaac y Jacob. O sea, que estos 38 capítulos que vamos a estudiar hoy, vamos a dar un vistazo a la vida de las familias de los patriarcas. Y de esa manera vamos a comprender este linaje familiar, porque eso es crucial, el entender este linaje para entender toda la historia de la Biblia. ¿Cuáles capítulos yo necesito entender para entender toda la Biblia? ¿Cuáles capítulos del Génesis yo necesito entender para poder entender toda la Biblia? ¿Cómo? Usted vino a la clase pasada, hermano. Específicamente del 1 al 12. Así es. Tranquilo, mi hermano. Se perdió ganarse una estrellita hoy. Semana pasada se ganó una, hoy no. Del 1 al 12. Para yo poder entender toda la historia de la Biblia, yo necesito entender los primeros 12 capítulos. Mi hermano, usted entiende los primeros 12 capítulos del Génesis y usted va a entender el desarrollo de toda la historia. Usted lo va a entender. Usted va a ver que es así. ¿Por qué es importante entender el desarrollo de estas familias? Ya que a través de esos tres, ya que a través de la familia de esos tres, Dios comienza a revelar su plan de redención. Si pudiéramos resumir, y esto lo pueden anotar, en pocas frases, el plan de redención que se desarrolla en toda la Biblia, podemos definir el plan de redención en tres frases. El pueblo especial de Dios, para vivir en el lugar especial de Dios, bajo el gobierno especial de Dios. Lugar, pueblo, gobierno. Lo voy a volver a decir, podemos resumir en pocas frases, lo que es el plan de redención en el pueblo especial de Dios. El lugar especial de Dios, bajo el gobierno especial de Dios. ¿Lo tenemos esas tres? Pueblo, lugar, bajo el gobierno de Dios. Eso cuando hablamos del plan de redención, lo resumimos en esas frases. ¿Ok? A modo de orientación, después de un poco de contexto, voy a guiarlos por estas tres generaciones de Génesis. Abraham, Isaac y Jacob. Y les ayudará a entender cómo el plan de redención de Dios se desarrolla por medio de ellos. ¿Cuál es el plan de redención de Dios? Pueblo especial de Dios, el lugar especial de Dios, bajo el gobierno especial de Dios. Decía un predicador, una de las reglas más importantes para enseñar y que debe caracterizar un buen predicador son tres. Repetir, repetir y repetir. Y eso es lo que voy a hacer varias veces acá. Comencemos con un breve resumen de estos capítulos. Para darte un poco de trasfondo, vamos a empezar con la vida de estas tres familias. ¿Por dónde deberíamos empezar? Por la de Abraham. Así es. Por la familia de Abraham. Acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 12. Por favor. Este pacto se va desarrollando. El pacto con Abraham, que es lo que vamos a leer en los capítulos 12, 14, 15, 16 y 1. Hasta que se completa. Génesis capítulo 12. Alguien por favor, hermanos Cristian, si puedes leer los versículos 1 al 3 y los demás, te seguimos con la lectura. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentera, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y a él es una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que se retiren, y a los que maldivere, saldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. ¿De dónde apareció este hombre Abraham? Es una buena pregunta. ¿Cierto? ¿Quién era el padre de Abraham? Tare. Yo voy a mostrarle el gráfico de la semana pasada, corrigiendo cómo se escribió. Alguien muy amablemente se acercó y me hizo la observación. Vamos a ponerlo aquí. Ok. En lugar de Tera es Tare. No sé si la mayoría se dio cuenta la semana pasada. Tal vez no. Pero ¿de dónde viene Tare? De la línea de Sem. Es uno de los hijos de Noé. Y Noé viene de la línea de Sed. O sea que aquí tenemos la línea con Dios, de donde vendría o de donde vendrá, vamos a hablar en pasado, el Mesías. O sea, quiere decir que este hombre llamado Abraham viene de la línea de Dios, de la línea de la promesa. Estamos siguiendo la línea de redención. O sea que este personaje llamado Abraham no está allí por casualidad. Viene de este linaje. ¿Se dan cuenta por qué las genealogías son tan importantes cuando las vemos en la Biblia? No las pase por alto. Es muy importante para entender la línea redentora. En estas promesas hechas a Abraham vemos los propósitos de Dios en su reino. Un pueblo, su lugar, bajo su gobierno. En el versículo 1 Dios le promete a Abraham una tierra, ¿cierto? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiere decir que Dios promete a Abraham una tierra. Esta tierra que se le está prometiendo a Abraham es una tierra significativa. Ya que como ustedes recordarán, Adán y Eva fueron expulsados de la perfecta tierra de Edén a causa de su pecado. Eso fue lo que pasó. Dios también le da una tierra a Adán y Eva llamada Edén donde ellos tenían el gobierno de Dios. Aquí la tierra prometida a Abraham, que es la tierra, ¿cuál tierra es la que se le promete a quién en contexto inmediato? Canaam, así es. Era una verdadera ubicación histórica. ¿Por qué Canaam? ¿Por qué no otra nación? Bueno, hay un detalle aquí interesante. Y es el hecho de la ubicación geográfica de Canaam. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero habían tierras mucho más hermosas que Canaam. A pesar de que se describe la Biblia como aquella que fluye leche y miel, habían tierras mucho más hermosas que ella. Y la pregunta es, ¿por qué esta tierra prometida no era mejor que esta u otra? Bueno, el punto es, es que Canaam, lo que pasa, no tengo un mapa acá, imagínense en todo el centro. Y todas las naciones a su alrededor debían pasar por ella. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tenía un propósito al colocar a su pueblo allí. ¿Por qué? Porque la idea de Dios era que el pueblo de Dios estuviera ubicado allí en Canaam, en el centro, para que las naciones vinieran a Israel y conocieran al Dios de ese pueblo. Conocieran la teocracia que tenía únicamente Israel. Porque las otras naciones estaban sido gobernadas por una monarquía. ¿Y cuál es el punto? ¿Se acuerdan cuando Israel pide rey? El problema en sí no era que pedía el rey como lo vamos a ver en una clase. Porque si ese pueblo va a estar bajo el gobierno de Dios, este pueblo tenía que tener un rey. ¿Cierto? El problema fue la petición de ellos, un rey como las otras naciones. Ese es el problema, ellos querían ser como las otras naciones. Ese es el pecado ahí realmente. Entonces, Canaam estaba ubicado en un lugar estratégico. ¿Para qué? Para que las demás naciones vinieran a Israel y conocieran de su Dios. En el Nuevo Testamento con la iglesia pasa diferente. A la iglesia que se le dice, Y predicar el Evangelio a todas las naciones. En el Antiguo Testamento es, las naciones vengan a Israel a conocer a Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia, ustedes van a las naciones a dar a conocer a su Dios. Es la misma idea. Así que Canaam es precisamente esta tierra prometida acá por su ubicación histórica, estratégica. Para cumplir el propósito de Dios, de dar a conocer la teocracia a las demás naciones. Para que Israel diera a conocer a su Dios. Pero también Canaam sirve como un cuadro de la mayor realidad que vendría en el futuro. Porque Canaam no era el lugar final. Esa nueva creación al final de los tiempos, Canaam era un símbolo de eso. Dios está revirtiendo la caída, ¿cierto? Dios cuando da la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, es para revertir la caída. Y está restableciendo para así un pueblo que viviría en un determinado lugar bajo su gobierno, como lo hicieron Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un lugar determinado bajo el gobierno de Dios. Y ahora Dios pretende hacerlo a revertir la caída con su pueblo en un lugar determinado bajo el gobierno de Dios. Así que, Canaam no es el regreso completo al paraíso. Canaam más bien es un presagio del mismo. Es como preludio, ¿se puede decir? Cuando, cuando, o algo que anticipa algo, o algo que apunta algo mayor. ¿Sabes la idea? Apunta algo mayor. Abraham y sus descendientes inmediatos entendieron eso. Abraham, a quien se le da dicha promesa, entendía muy bien que ese Canaam físico no era el lugar final. Acompáñenme a la carta a los hebreos. Hebreos 11, específicamente. Mira, vamos a leer desde el 8. Hebreos 11, 8. Alguien que lea del 8 al 10, por favor. Sí, Lino, por favor. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de describir como él. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Orando en tiendas como Isaac y Jacob, o herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y un gratis. Porque esperaba que otra ciudad. Una celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ven eso? Y mira lo que dice el 13 de ahí de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Ya va. Aquí pasó algo. No le prometieron Canaam. ¿No era Canaam lo prometido? Era un presagio. Es lo que había de venir. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y miren esto. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Me encanta como lo explica el escritor de Hebreos. Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Así que esto explica la naturaleza de la tierra prometida. La naturaleza de la tierra prometida se explica aquí. ¿Cuál es la naturaleza de la tierra prometida? Es una ciudad celestial edificada por Dios y no por el hombre. Canaan había sido edificada por el hombre. No por Dios. La ciudad que realmente Dios le promete a Abraham era una celestial. Pero a pesar de que leemos esto. El peregrinaje de Abraham nos alienta mucho. ¿Saben por qué? La historia en Génesis registra que Abraham deambuló el resto de sus días. De hecho hermanos. Y escuchen bien esto. La única parcela de tierra que oficialmente poseyó Abraham en toda su vida. Fue la tumba donde enterró su esposo. No tenía mucho. Y al igual que Abraham si compartimos su fe. Hemos sido llamados de nuestro hogar natural en este mundo al país celestial de Dios. Nosotros somos peregrinos que esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué promesa tú y yo estamos esperando? El lugar especial de Dios. Con el gobierno especial de Dios. Bajo el gobierno de Dios por la eternidad. Estamos esperando eso. Todo esto es un anticipo de lo glorioso de lo que había de venir. O sea que Canaam no era el destino final. No era. Solamente apuntaba lo que había de venir. Así que Dios empieza a mostrar la promesa de la tierra. ¿Se acuerdan cómo definimos en pocas frases panorama de la redención o plan de redención? El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno especial. O sea que aquí tenemos cuál de los tres elementos en el que acabamos de ver ahorita. El lugar especial de Dios en el lugar especial de Dios en el lugar especial. Obviamente este no era el destino final, era un preámbulo porque el lugar final del pueblo de Dios es la ciudad celestial. Así que vemos el desarrollo. Y cuando usted entra a Éxodo, no, cuando ya sale Josué, cuando queda Josué, cuando estudiemos allí, que tú ves todo ese desarrollo, todas esas estrategias para conquistar Canaam y la oposición para conquistarla. Tú dices, ¿qué tiene que ver esto aquí? Acuérdate de la promesa del lugar de Dios, se tiene que cumplir. Y se termina cumpliéndose. Entonces, por eso les digo que si entendemos todo esto, vamos a entender el desarrollo. Ahora pasemos a la segunda parte de la promesa de Abraham. Observe que en el verso 2, Dios hará de Abraham una gran nación. ¿Cierto? ¿Qué se requiere para ser una gran nación? No solo eso. Voy a hacerlo más sencillo todavía. Un pueblo. Un pueblo. Tú no podías hablar de una nación nada más pensando en Abraham y Sara. No. O sea, que aquí empieza a arrojarnos ya la segunda parte de las promesas que hacen parte del plan de redención. Así que al entender el desarrollo de ese reino, esta nación es el pueblo de Dios. De Abraham descenderá ese linaje santo que se originó con la mujer y que eventualmente dará luz al Salvador del mundo. De allí vendrá Jesús. De allí vendrá Jesús. El Redentor de nuestras vidas. El Rey de nuestras vidas. Y eso queda claro en el versículo 3 de Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldeciré. Maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo será esa bendición? Salvación. Aunque Abraham y sus descendientes forman una sola familia. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham? Isaac y Jacob. Forman una sola nación. A pesar de eso, aquí la bendición es para todas las familias de la tierra. Quiere decir que la salvación de Dios siempre, el plan de Dios no fue solo salvar a Israel, a judíos. Si no, fue universal. Hombres de toda lengua, de tribu y nación. A través de la relación especial de Dios con los descendientes de Abraham. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede arrepentirse de sus pecados. Y poner su confianza en el Señor Jesucristo para recibir perdón, vida eterna y tener una relación con Dios. Esa es la bendición más grande que tú y yo podemos recibir. La salvación del alma. Todo eso está muy bien. Chévere. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Vean el capítulo 15. Vamos a Génesis 15, por favor. Miremos el 2. Versículo 2. ¿Están allí? Génesis 15, 2 dice. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera, lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es un recordatorio de que todos los santos en el Antiguo Testamento se salvaron por fe, no por obras. Por fe, ¿por fe en qué? En la promesa del Hijo, en la promesa del Redentor. Yo antes escuchaba mucho, no, en el Nuevo Testamento nos muestra la salvación por gracia, por fe, pero en el Antiguo Testamento se salvaban por obras. No hay ningún argumento para eso. Ni siquiera, algunos dicen, no, pero Abraham mira se salvó porque sacrificó a su hijo. Eso fue después de haber creído. De hecho, la obediencia viene después de la fe. Eran salvos por fe únicamente. Hablaba con un hermano y me contaba sobre un comentario que decía, ellos ponían su... ¿Cómo era Joan? ¿Tú te acuerdas la frase? Ellos ponían su esperanza en lo pasado y nos... Ajá, no, ellos viendo hacia adelante y nosotros viendo hacia atrás. Ellos venían hacia adelante, hacia una promesa no cumplida. En el Salvador que vendría, en la simiente de la mujer. Y nosotros, ¿en qué ponemos nuestra confianza? En lo que sucedió en el pasado, en la cruz. Se dan cuenta, pero igualmente es en el Antiguo y en el Nuevo, es por fe. Y el objeto de la fe sigue siendo el mismo, Jesús. Jesús. Esto es maravilloso. Abraham es contado como justo delante de los ojos de Dios por su fe. Estas son buenas noticias para Abraham después de haber visto una pecaminosa humanidad. Abraham es un pecador igual que el resto de los hombres, pero es contado como justo por su fe en Dios. Pero hay algo interesante. Este hombre tiene unos 100 años y su esposo unos 90. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Se acuerdan lo que hicieron Abraham y Sara cuando Dios les dijo algo como esto en un pasaje más adelante? Se rieron. Se rieron como que, ¿están seguros de lo que están diciendo? Yo voy a desarrollar eso ahorita más adelante. Pero tenemos ya el lugar de Dios, Canaán, el pueblo de Dios, haré de ti una gran nación. De ahí vendrá su descendencia, de la descendencia de Abraham vendrá la gran nación. Y ahora vamos a ver el gobierno de Dios. Ahora bien, significativamente este aspecto del plan de Dios no es tan claro en la historia de Abraham. No es tan claro, si se dan cuenta. Pero eso tiene sentido porque esa es la parte en la que el pueblo falló al vivir en el huerto del Edén. Por tanto, no tiene sentido que Dios simplemente reyponga su gobierno. En cambio, el gobierno de Dios tendrá que tomar una nueva forma. Y eso es precisamente lo que vemos. Eche un vistazo en el capítulo 15, donde Dios hace un pacto con Abraham. Vamos allá. Y un pacto en este contexto es una unión y acuerdo solemne entre dos partes. Con términos y condiciones que solo pueden ser quebrantados bajo pena de muerte. ¿Ustedes se acuerdan de la idea del rey vasallo? ¿Si se acuerdan? ¿Quiénes recuerdan la idea del rey vasallo? El Señor me concede esa memoria, esa edad. Muy bien. El tema de los pactos se usaba mucho de esta manera. Estaba el rey superior y el rey vasallo. ¿Qué era lo que pasaba? Había una guerra entre dos naciones y tenían que hacer una tregua. Bueno, vamos a hacerla por medio de un pacto. ¿Cómo se hacía ese pacto? Se tomaban animales, se partían en dos, se pasaban por medio de ellas. Específicamente lo hacía el rey vasallo, no el superior. Y decía algo así como esto. Si no cumplo mi pacto, que yo sea cortado como este animal. En dos. O sea que eso quiere decir que este pacto, si se quebranta, viene la pena de muerte. Y miren lo que pasa aquí. Veamos el versículo 18. Vamos a leer del 17. Cuando Abraham es puesto allí en sueño. Génesis 15, verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Un horno. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso lo que está pasando? Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién es? Es Dios. En aquel día hizo Jehová. Aquí nos confirma quién era. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande. El río Éufrates. Entonces, Dios mismo está pasando entre los animales diciendo algo así. Si no cumplo este pacto, que yo sea partido como estos animales. Y el escritor de Hebreos, no tengo el texto aquí, nos dice que hablando de este evento, que esto es una evidencia clara del pacto y de la fidelidad del pacto. Así que nada ni nadie podrá quebrantarlo. Él mismo se pone como garantía de este pacto. Increíble. Increíble. Mire, cuando llega el tiempo de que Dios y Abraham ratifiquen el pacto, Dios hace que Abraham lo sobrecoge el sueño y lo hace solo. Si ustedes leen la historia, léanlo en casa, llega un momento donde Abraham cae en sueño por medio de Dios y Dios solo hace esto. En otras palabras, este es un pacto que Dios llevará a cabo independientemente de la desobediencia de Abraham. Es un pacto de gracia. Esto es hermoso. Espérate, ahí llegamos con Abraham. ¿Ustedes se acuerdan que luego más adelante en Génesis 17 está el asunto con la circuncisión? Que Abraham se va a circuncidar a esa edad. ¿Sabes lo que significaba eso, hacer eso a esa edad? Uy, hermano, había que tener fe porque era considerado como una especie de ritual de fertilidad. Donde tú indicabas, tú hacías eso porque ibas a tener hijos. Imagínense en medio de ese ritual, toda esa juventud haciendo eso para tener hijos en ese ritual de fertilidad y llega este hombre de 100 años a hacer eso. No, definitivamente Abraham le había creído a Dios. Había creído a Dios. Lo que Dios le había prometido era tan ridículo y absurdo y tan inconcebible que ellos se rieron. Así es. Y por eso en Génesis 18, 14, mire lo que Dios le dice a Abraham y a Sara en Génesis 18, 14. ¿Hay algo, hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos. Y dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¡Wow! Un año después, ¿qué pasó? Sara dio a los un hijo. Pero, ¿se acuerdan lo que yo les había dicho al principio? Que Dios quería que Abraham y Sara que aprendieran que el hijo de la descendencia no iba a venir por medios humanos, sino por el poder de Dios. Abraham al principio no lo entendió. ¿Qué quiso hacer? Hacerlo por medios humanos. ¿Cómo? Con la esclava. Con Ismael. Y Dios le dice, ¡Ey! Ese no es. Estoy diciendo que no vas a ir a través de medios, a través de la fuerza humana. Y eso es lo mismo de la salvación de nuestras almas. No se puede hacer a través de nuestros medios humanos. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Tú necesitas a Jesucristo. Y poner tu fe en Él para salvarte. Y Dios le dice, ¡Ey! A través de mi manera, Abraham. Por favor. Le ordenó que llamaran al niño como Isaac. ¿Saben qué significa Isaac? Aquel que hará sonreír. En una frase más compuesta. Parece que la risa burlona de su incredulidad se había convertido ahora en una risa de alegría. ¡Increíble! Esto es hermoso. Y así llegamos a ese hijo. Llamado Isaac. Segundo de los patriarcas. ¡Wow! Pero el Señor me ayuda en lo que queda. Siempre Abraham es un poquito más larguito. Isaac. Esa es la próxima sección del Génesis. Que comprende la vida adulta de Isaac. Se encuentra entre los capítulos 24 al 28 del Génesis. La vida de Abraham se encuentra entre los capítulos 12 al 23. Y la vida de Isaac se encuentra entre los capítulos 24 al 28. Vamos a ver en esos capítulos el desarrollo de la vida de Isaac. Isaac se casa con quién? ¿Cuántos hijos llegan a tener? ¿Cuántos hijos llegan a tener? ¿Y qué pasaba con Isaac? ¿Qué tienen en común Isaac y Abraham hasta este momento? Así es. Que su esposa era estéril. ¿Qué quiere Dios hacer otra vez? No va a separar. Diles humanos. Mi poder. Por mi poder. Yo voy a hacer. Llevar a cabo mi promesa. Increíble. Increíble. Así que para el cumplimiento de la promesa Dios tuvo nuevamente que intervenir. Nace Jacob y Esaú. Inmediatamente cuando vemos a ese hijo de Abraham, el lector se hace la pregunta. ¿Este es el hijo prometido? ¿Es este? Dijo que de su descendencia vendría. Acuérdate de lo que se le dijo a Génesis. ¿Qué tiene en común ahora esa pregunta de que este será el hijo prometido con lo que hizo Eva? Eva, lo mismo, Eva cuando ve a sus hijos también dijo, este es no. A medida que continuamos leyendo descubrimos que la respuesta es no. Isaac comete muchos de los mismos errores, de los mismos pecados que cometió su padre. Este no era el hijo. Más bien Isaac también necesita un salvador. Y Isaac muere sin ver el cumplimiento de las promesas. Sin embargo, no muere sin dejar un heredero por medio del cual las promesas puedan continuar. Entonces, la pregunta es, ¿es su hijo Esaú quien recibirá la bendición y hará avanzar el reino de Dios? No. Es nada más y nada menos que el maloso de la casa. Jacob. Eso nos muestra que Dios es quien elige y quien lo hace por gracia. No por obras. No hay ninguno bueno. No hay ni siquiera uno. Y eso incluye a Jacob y a Esaú. Es increíble esto. Al fin de cuentas, es el primogénito. Sorprendentemente la respuesta es que no. Su hermano menor Jacob es el heredero del pacto. Dios, por libre elección, decide que su plan de redención continuará a través de Jacob. Por libre gracia. Por elección soberana. Y dice la Biblia que sin haber hecho ni lo bueno ni lo malo, Dios los eligió. Por gracia. Y vemos eso en el desarrollo de Isaac en estos capítulos. Cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas a través de esta familia que se multiplica en gran manera. Y así llegamos a Jacob. La vida adulta y familiar de Jacob ocupa casi toda la segunda mitad del libro del Génesis. Detallando sus múltiples matrimonios y por tanto su gravemente atormentada vida familiar. O sea que hasta ahora la vida de los patriarcas luce como una vida frustrante y desastrosa. Es de allí donde tú vas a sacar todas estas cosas, Dios. Increíble. Increíble. Por eso no te asombres cuando Dios te use. Si usó a Jacob, tú y yo somos a veces peores que él. Y eso nos recuerda que Dios te usa por gracia. Los dones que te dio, gracia. Las capacidades que te dio, gracia. Todo es gracia. Por eso Pablo dijo, hey, ¿dónde está vuestra jactancia? Y Pablo le hace una pregunta a los corintios interesantes. ¿Qué tienen que no hayan recibido? Oh, bueno, todo viene de Dios. Entonces, ¿de qué se jactan? Hacen alarde de algo que no es suyo. Eso es como alguien que llega con un carro y tú lo ves. Pero es tuyo, no. Entonces, deja la fanfarronería, que no es tuyo. ¿Por qué? Y nosotros somos así. Me incluyo. Sentimos arrogantes de cosas que no nos pertenecen. Todo es por Dios. Si Dios te quiere dejar parapleico una silla de ruedas sin que puedas entender nada, lo puede hacer. O sea, que aún estás aquí por la pura misericordia de Dios. Pero Moisés, quien es el escritor del libro de Génesis, del Pentateuco, atrae nuestra atención nuevamente a uno solo de los hijos de ese patriarca. ¿Quién? ¿Quién? De los hijos de ese patriarca. Así es, José. Y esta es la emocionante y extravagante historia del molesto hijo favorito. Vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto y luego como prisionero. Desde la cárcel, Dios impulsa a José al cargo más alto de la tierra. Dios. Dios. ¿Pero por qué? ¿Será que José tenía algo especial? La promesa. La promesa. Acuérdense de que la familia de las patriarcas es donde viene la descendencia. Génesis, los capítulos 12, el 50, desarrolla ese crecimiento de estas familias. Y José usa su posición para cumplir en parte las promesas de Dios a su bisabuelo. ¿Cuál promesa en parte Dios empieza a cumplir cuando coloca a José en esta situación? La de ser bendición a las naciones, en parte. Él rescata a las naciones e incluso a su propia familia de una hambruna devastadora. Jacob tiene 12 hijos. Ahora la tierra donde habita Jacob con su familia no fue tan afortunada. Sufre esta hambruna. Y los hermanos de José tienen que trasladarse a Egipto. Luego uno de ellos, José, llega a poseer un alto puesto en Egipto. Y la pregunta surge aquí. ¿Qué tiene que ver todo esto con la promesa del pacto? Porque nosotros leemos la historia de José y ¡guau! Los sueños, cómo lo descifraba. Era amigo del faraón. Mira lo que pasó con la esposa de este. Lo que pasó acá, cómo ayudó a su familia. Y llega un momento donde nuestra mirada se centra en José. No hagan eso. Si no van a empezar a moralizar la Biblia o a poner en un alto puesto a estos hombres que fueron salvados por gracia. Fue Dios que procuró que José llegara a Egipto. Uno. Dios no es autor del pecado. Pero lo dirigen, lo controlan y lo restringen. O sea que Dios usó el pecado de los once hermanos para cumplir su propósito. Aún cuando estos once son responsables de su pecado. Es increíble. ¿Quién lo puso en esa posición política? Dios. Ya estamos viendo el personaje central de esa historia. ¿Quién fue el que trajo la hambruna a Canaam? Dios. Pero ven el panorama. Para que llegaran José todas estas cosas tuvieron que pasar. ¿Quién estaba quitando eso? Dios. Fue Dios quien movió a los hermanos de José para que fueran a buscar ayuda a Egipto también. Y eso trae como resultado una cosa. Es más, antes de decirlo voy a hacer una pregunta. Supongamos. El miembro de la familia. ¿Cuántos miembros de la familia de los descendientes de Abraham estaban en Egipto? En ese momento. De la hambruna. No. En el momento de la hambruna ¿cuántos estaban en Egipto? Uno. Uno. José. ¿Cuántos estaban en Egipto? En Egipto. No en Canaam. Uno. Imagínense que la hambruna en Canaam. Para que la Biblia diga hambruna es porque había una hambruna. Todavía aquí no hemos llegado a eso. Gracias al Señor. Ok. Imagínense decir la cosa. ¿Qué pasa si se mueren de hambre? Porque hasta ahora no era mucho lo que había. Era Jacob y los doce. O sea los doce digo por José también. Pero en Canaam había solamente doce con Jacob. De donde vendía el linaje. ¿Cierto? ¿Qué pasa si se hubiese muerto de hambre? No hay descendencia. No se cumple la promesa. Así es. Así que quiere decir que toda la historia entre José, Egipto, la hambruna en Canaam. En que Dios haya puesto a José en alto puesto. Amiguísimo del faraón. Todo eso traía un solo resultado. Era la preservación del futuro del pueblo de Dios. Para poder cumplir la promesa de un pueblo. Que el centro ni siquiera es José. Es Dios usando todos sus medios. Para cumplir la promesa que hizo Abraham en Génesis 15. Donde él mismo se puso como garantía. Así que tú y yo debemos leer Génesis de 12 al 50 con todos estos lentes. Leer la historia de José con esta mirada. No solamente. Ay que bonito José. Ay como lo rescató. Mira la estrategia que hizo en la bolsa. ¿Se acuerdan? Cuando metió una pieza para. Los detalles. Hay detalles interesantes. Pero detrás de todo eso hay una historia mayor. Dios preservando al pueblo de Dios. Porque el plan de redención incluye el lugar de Dios. El pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Y esto es increíble. Viajé por estas tres generaciones rápidamente. Para ver el plan de redención de Dios comenzando a desarrollarse. El pueblo de Dios. Un pueblo llamado por Dios mediante la fe. En el lugar de Dios. Bajo el gobierno de Dios. El gobierno del Salvador del mundo prometido. El pueblo de Dios. El linaje de la promesa. Ha sido atacado en estos capítulos. Pero Dios sigue preservando porque él prometió. Yo te daré a Abraham una tierra. Yo te daré una gran nación. Y serán benditas en ti todas las naciones. Y yo lo que prometo a Abraham lo cumple. Y Dios nos está diciendo lo mismo nosotros. Lo que él promete lo cumple. No obstante. Dios los ha salvado. El pueblo de Dios permanece intacto hasta aquí. Nadie ha frustrado las promesas de Dios. Pero ¿a qué costo hermanos? ¿A qué costo pasó eso? Si ustedes leen el último versículo del libro de Génesis. Dice. Y murió José. A la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd. ¿Dónde? En Egipto. En Egipto. Eso no está tampoco ahí por casualidad. ¿Aún está el pueblo de Dios en el lugar de Dios? Todavía no han llegado a Canadá. Y todavía son una familia muy pequeña para ser una nación. Puesto en un ataúd en Egipto. Por esa razón Dios mismo tuvo que aparecerse la Jacob en el capítulo 46 para convencerlo de aceptar la invitación de José de ir a Egipto. Porque Jacob entendía las consecuencias teológicas de abandonar el lugar de Dios. Por tanto, al terminar Génesis, empezamos a ver al pueblo de Dios creado. En un sentido, porque tenemos ya la familia donde va a venir toda la descendencia. Todavía están bajo el gobierno de Dios. Ahí está la teocracia. Pero están fuera del lugar de Dios. No han llegado a Canadá. Tendremos que esperar hasta la próxima semana. Para ver cómo Dios entra en acción para traerlos de vuelta a su hogar terrenal. Y el próximo miércoles vamos a ver Éxodo. Entramos a Éxodo. Pero ahora lo vamos a ver con otros ojos porque vamos a entender cada cosa ahí en Éxodo. Sin olvidar Éxodo, sin olvidar Éxodo, sin olvidar el plan de redención, el lugar de Dios, el pueblo de Dios, bajo el gobierno especial de Dios. Vamos a ver cómo eso se sigue desarrollando. Y así entender qué es lo que pasaba en Éxodo capítulo 1. Que los israelitas se multiplicaban. Y luego el rey de aquel momento quería matarlos. ¿Por qué esto? ¿Se acuerdan la guerra entre dos bandos? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Vamos a empezar a ver esa guerra cada vez con más claridad. Que el Señor nos siga ayudando a tener una pasión por su palabra. A ver a Dios en su palabra y a Cristo en ella. Oremos, mis hermanos.